a usted no les pasa que de pronto ya no pueden publicar más en instagram se les olvida o ya no tienen tiempo porque hay mucho trabajo pues bien hoy les voy a enseñar a cómo programar sus publicaciones en instagram tienen que buscar en google facebook creator studio y se meten en la primera opción les va a aparecer algo así entonces después de eso ustedes se meten al logo de instagram sí y les va a aparecer la biblioteca de contenido todas las publicaciones historias que ustedes han hecho se meten aquí en crear publicación depende si es en el feed excepción de noticias y si es un vídeo largo más de un minuto lo publican en el light y tv quedamos aquí en sección de noticias aquí nos va a aparecer en el feed añadir contenido subir archivos si el proceso normal por ejemplo vamos a publicar la de hoy creen en ti mismo genial esa es la imagen de hoy entonces por acá colocamos una descripción secreto está en persistir en creer que si podemos en creer que si podemos bueno cumplir nuestros sueños y aquí le colocamos pues los hashtags que nosotros queremos hacer por ejemplo el vídeo original emprendedores músicos sí sueños dreams country y nosotros colocamos los hasta que nosotros creamos necesarios y luego ya nos vamos a estar esa partecita que nos dice un publicar si le damos aquí no le den en publicar porque se publica automáticamente le dan en programación ejemplo hoy 30 de octubre a las 7 y 22 si nosotros queremos vamos a las 7 a las 8 y 20 horas las horas es importante que ustedes las vayan revisando de acuerdo a la interacción que ustedes tienen y ustedes como saben eso aquí en las estadísticas ya se estaba programando mi publicación hoy se publica a las 8 entonces hoy ustedes en mi fit hoy 30 de octubre del año 2020 ustedes van a encontrarse con esta publicación en mi fit ahora yo como sé a qué horas publicar eso es súper fácil miren se meten en estadísticas actividad dejamos que carga y aquí nos dan miren todas las acciones dos visitas al sitio web en 109 visitas al perfil 0 llamadas 0 correos cómo llegar he tenido un alcance de 713 personas y 713 seguidores 2086 impresiones y nosotros aquí vamos viendo la audiencia la sugerencia las cuentas alcanzadas todo eso aquí le damos en audiencia vemos que tenemos mil 54 seguidores he subido 26 seguidores desde hace 7 días aquí podemos ver las características de nuestros seguidores 54 por ciento son hombres 46 por ciento son mujeres la mayoría son entre los 18 a 24 años de 25 a 35 bueno ahí están todas las características cuándo están tus seguidores en instagram eso es lo que nos interesa día y hora y ustedes se van a ver a encontrar con esto ojo esto es relativo eso no es de que mire por ejemplo a mí me sale que a las 12 a las 0 horas los miércoles tengo 201 seguidores y los martes tengo 247 todo esto es relativo entonces ustedes por ejemplo a las 9 todos los días donde yo más o menos sé que ya tengo más interacción a las 10 ya sube un poco más 215 216 dependiendo entonces ustedes analicen la situación y allí se van dando cuenta aquí están las ciudades los países que ven publicaciones hay gente que lo ve en eeuu en chile argentina colombia y venezuela las ciudades principales son oreña san cristóbal cúcuta caracas bogotá allí está toda la información y bueno y ustedes pueden programar cuántas publicaciones ustedes quieran por ejemplo vamos a hacer otra esta es la del lunes vamos a ver si se carga bueno genial si yo busco lunes 3 de noviembre lo bien programar busco aquí octubre noviembre a estos meses de noviembre vamos a colocarla a las 8 30 para que ella que programado y luego pues yo edito lo que sería la descripción y eso entonces muchachos es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer con el facebook creadores suyo para no quedarnos allí y pensando en hoy que público la próxima semana que público no es simplemente programar los planificarnos y ya y listo hacemos que dejamos que el trabajo se haga solito entonces gracias por ver estos vídeos y nos vemos en una próxima edición chao